de España para entendernos y se les obliga económica, literalmente hablando a que vuelvan la espalda hacia Persia entonces Cartago aprovecha y entonces digamos que el Mediterráneo simplificando mucho se rompe en dos el Oriental y el Occidental entonces, ese convencionalismo de la caída de Tilo, la hegemonía de Cartago y que es el siglo VI a.C. hace que para presumir toda esa frase, decimos dejemos de emplear la palabra fenicios y llegamos púnicos decir púnico quiere decir ya Tilo no tiene hegemonía, la tiene Cartago ya es siglo VI, estamos hablando del centro hacia el occidente es un convencionalismo científico esta es la actual Carmona en Sevilla esto está ahora mismo a más de 100 km del mar, esto es una ciudad marinera porque el lago Ligustino de las fuentes textuales y estudios geológicos, por fuentes textuales y geológicas, geológicas, geológicas el lago Ligustino es un mar abierto que entra hasta lo que hoy día es Sevilla y Carmona de Sevilla está a 36 km por lo cual desde Carmona desde este torreón aquí subidito un poquito más bajo la forma más antigua verían la orilla del lago Ligustino o sea el final del mar del estrecho como cambia una ciudad que está hace un típico kilómetros al interior que explica que no tenemos en arqueología peces no la carne sino la columna vertical en posición original o sea el pez ha sido aplastado con un muro de tapier o de adobe y ha dejado conservado la rastra eso quiere decir que el pescado haya llegado entero bien dejemos el concepto de la muralla de la piedra fíjense en Carmona bueno aquí tiene ustedes la seguramente hay una discusión si es una ciudad indígena luego con una barriada fenicia o si se crea ya ex nuevo fenicio sería este núcleo de aquí luego en época púnica se amplía y luego ya en época romana se amplía lo que hoy día es el casco histórico de Carmona pero vamos a centrar aquí porque al igual que la muralla acota la urbe que es un espacio sagrado las puertas decíamos el otro día sintetizan sintetizan todo lo que es en un fenómeno urbano la acción de la política de la arquitectura como una ideología de poder y eso nos viene no del mundo romano que es quien mejor lo utilizó viene del mundo helenístico que lo coge de oriente fíjense esta puerta este torreón seguramente es de época púnica siglo IV III antes de Cristo este arco es califal detrás uno de los primeros arcos romanos de medio punto luego unos matacanes de época de los reyes católicos y aquí arriba ahora paradores nacionales es decir tenemos que en la puerta de Carmona han actuado púnicos romanos islámicos cristianos incluso el siglo XX ¿y por qué se mañan las puertas? porque la arquitectura en el mundo urbano es un lenguaje de poder la muralla define la urbe que es un espacio sagrado y las puertas que encadenan todos los diarios internos cerrar una puerta para abrir una puerta a la muralla no es fácil porque uno rompe la muralla ¿por qué se atacan las ciudades por las puertas? porque si rompo con las películas de nuevo las películas con un ariete bum 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 rompo como si el chico no me matan rompo la muralla ¿y qué entro? por un almacén y salgo ¿y qué? pregunto al de dentro ¿me puede orientar donde queda el foro? entonces normalmente las ciudades se atacan por las puertas por eso hay esa obsesión de defender las puertas y esa obsesión de atacar por las puertas porque si yo en un mundo urbano ataco por la puerta entro por la avenida y llego al centro político al centro religioso o al centro militar bien estos son detalles vamos habría más ejemplos yo les estoy contando estos conceptos que es el bombardeo que se va a producir en nuestro protagonista que está a punto de salir fíjense hasta hace poco esto es en Alicante otro yacimiento se pensaba que era una ciudad ibérica o hablar de ibérico por ibérico tenemos no todo de Iberia sino unos pueblos ibéricos indígenas persistentes que habitaron en la zona catalana levantina y parte de Andalucía es la cultura ibérica pero romana diferente a la Astur a la Galaica a los centíberos etc pues esta ciudad ibérica se empezó a mirar en las últimas décadas del siglo XX y se decía caray es que estas tecnologías militares estos tipos de casamatas estos tipos de estructuras bueno es que esto va a ser una ciudad ibérica con mucho colonial fenicio-púnico dentro y con el tiempo con el tiempo nos hemos dado cuenta que es una ciudad púnica es decir los púnicos hacen ciudades lo que es más importante sobre todo fíjense bueno no lo conocen hoy día la costa viene por aquí delante bueno es el horror purístico que tenemos y una pequeña albufera ¿se acuerdan? los barcos y las barcas se trasvasan la ciudad indígena está aquí que es la antigua Alicante y esto es una ciudad que se hace en época púnica aquí la tienen esta es la puerta con una tecnología puntera porque cuando Aníbal va a manchar a Italia no es que le dé un pronto de rabia es que está cometiendo una un plan estratégico que es acabar con Roma porque hay un momento en que ya Cartago o Roma han entrado en esta competencia ya han pasado las guerras púnicas va a haber la segunda la tercera entonces Aníbal dentro de los barca decide acabar por lo militar con la competencia de Roma y decide atacar Italia por el norte es un ejemplo de la ciencia militar la venció de ustedes pero antes de irse de la península ibérica lo que tiene que hacer es dejar ordenada la península ibérica establece una serie de elementos defensivos militares que controlan a las poblaciones ibéricas que dice la literatura que Aníbal cogió a los hijos de los régulos y se los llevó a Cartago a educarlos que detalle que hace cogerlos de rehenes y de paso los educa y así cuando esos padres hayan muerto y los régulos educados en Cartago vuelvan como vienen aculturados fíjense que proyección la de los barca en la península ibérica crean una serie de edificios militares para dejar ordenado todo lo que es la zona de Andalucía levante hacia Cataluña pero es que estos púnicos tan odiados por los romanos evidentemente Escipión le tenía ganas como decimos en Castilla estos púnicos al igual que los escipiones están embebidos en lo que es la poliercética el arte de la guerra de los griegos helenísticos en estos momentos en la península ibérica las luchas ya son ese yacimiento que han visto antes con esas murallas están llegando al mar y las poblaciones indígenas están dentro están mirando un posible ataque romano ya están las torres de asalto ya están los aries ya están las catapultas los bolaños que decimos nosotros y por qué les cuento esto por un detalle arqueológico mire el análisis de las piedras de la destrucción de esta ciudad de esta ciudad alicantina púnica los bolaños encontrados se ha demostrado por la analítica de la piedra que proceden de Cartagena o sea que es tipión cuando destruye Cartagena la antigua Cartagonoro que hace recoge toda la munición y se va al tosal de maíces y la destroza y ese fenómeno ha durado prácticamente hasta nuestros días aquí de ustedes un ejemplo vamos temporal en la ciudad de Algeciras estamos hablando ya del siglo XII estos bolaños que han aparecido a centenares del ataque de la ciudad meriní castellana de Algeciras en el estrecho estos bolaños tenemos crónicas textuales que son mandados luego recoger para el cerco cristiano de la ciudad de Málaga Fíjense como entonces la arqueología analizando los materiales continúa este concepto de ciudades superpuestas de la Málaga indígena la Málaga fenicia la Málaga púnica la Málaga romana pero al final eso que es eso es peninsular que pasa que no se mezclan no se cambian los púnicos estuvieron casi 400 años en la península ibérica no son extranjeros ya están mezclados con la población bueno pues todas estas ideas orientales fenicios y púnicas estos conceptos de mundo urbano estos agentes griegos bien directos bien a través de los fenicio púnicos van a influir en las poblaciones indígenas de la costa levantina andaluza a unas tribus que ya existían y de la reacción de la interacción del mestizaje cultural del mestizaje conceptual y tecnológico van a dar un salto cualitativo que no van a dar otras poblaciones peninsulares y van a ser los protagonistas los pueblos ibéricos de la península ibérica que habitaban Levante Cataluña y Andalucía esos pueblos ibéricos van a ser los protagonistas que saliendo de un mundo del segundo milenio ya en el primer milenio de un mundo del bronce a un mundo de la cultura de los metales del hierro van a ser los protagonistas que van a alcanzar el total desarrollo urbano es decir desde la perspectiva ahora ya indígena de los que habitan van a ser estas poblaciones los que van a protagonizar el coger todas estas ideas y llevarlo a su máximo grado por eso cuando Roma acaba en la península ibérica con el mundo cartaginés ya saben ustedes la historia como acabó y luego acabarán con Cartago pues de paso destroza la mitad de los pueblos ibéricos que habían apoyado los cartagineses porque al fin y al cabo para un ibérico esos cartagineses llevaban 400 años viviendo con ellos agofetadas seguramente pero viviendo el que arrancó un extranjero eran los romanos republicanos Roma lo que va a hacer es truncar esas culturas ibéricas y las absorben de manera muy inteligente en otro proceso cultural que ya es con el cambio de era para entendernos entre nosotros antes de Cristo después de Cristo de tal manera que hoy día ya no se dice romanización se habla de mundo hispan-romano porque la interacción es tan fuerte es unos con otros y otros con unos que el paso de las poblaciones ibéricas que ya han llegado al horizonte urbano a verán por qué cuando los romanos deciden quedarse de la interacción surge no la romanización sino un estallio cultural que es hispano-romano y aquí tienen ustedes el clásico dibujo de Comi pero bien documentado de lo que es un ibérico como siempre bélico miren el ibérico esa historia la historia de Europa del siglo XX es una historia de dos guerras mundiales de un proceso de algunos digamos de algunos países como por ejemplo Alemania Francia Italia Inglaterra de continuar descolonización entonces ya hacía tiempo que no teníamos nada entonces para un europeo medio un ciudadano con 70 años en 1980 ha vivido en su vida dos guerras mundiales y todo un proceso de descolonización así se entiende un poco por qué también la historia es tan militar en el siglo XX porque la experiencia vital del siglo XX en Europa ha sido una historia muy médica entonces la reconstrucción de un ibérico como verán es de un guerrero también es verdad porque es que tenemos más datos de los guerreros porque el concepto de la guerra es un poco como el mundo medieval la de los nobles y la de los sirvientes claro son estos nobles que se hacen esculturas en piedra las que han ido como hasta nosotros esto es un retrato ideal pero original de un ibérico del siglo V a.C. así se veían ellos pero fíjense cómo se veían con armadura estas son las cinturas de cuero que se sujetan las pilas de cordero para que la armadura no roce y no le dejan muy desollado es decir estos petos estos discos para evitar los golpes y algún que otro flechazo se almohadilla con estas cintas pero fíjense que este hombre está peinado y tiene unos tirabuzones por delante y por detrás va en el siglo V peinado como un curós cuando en Grecia los curoi ya no se peinan así se cortan el pelo porque se educan en el gimnasio y por tanto el pelo largo es molesto fíjense como entonces el pelo el vestido el con zapatos y el caballo son los elementos que las élites que las élites son los elementos son los elementos